Antes de iniciar con el video te quisiera invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ningún video. Así que sin más que decir, ¡vamos con ello! ¡Vamos con ello! Y realmente está demasiado genial ya que solo fueron correcciones de errores y demasiados, pero demasiados bugs. También en la lista de cambios aparece de que fue optimizado y mejorado los gráficos. Y en sí no agregaron nada más, ni quitado, ni nada. Como les digo, solo fueron correcciones de errores. Chicos, por cierto, estoy probando nuevos auriculares, así que espero que se escuche bien y que la calidad del auricular esté excelente. Así que ustedes me dirán si se escucha bien en los comentarios. Así que no olviden comentar, al igual que dar tu like y suscribirte al canal. Por cierto, el link de descarga estará por mega totalmente gratis y sin licencia. Así que espero que lo disfruten al 100% y... Sin más que decir, nos vemos en un próximo video y ¡Chau chau!